Sin a Roberto Luz, después tenemos a Silvia Algo de romántico, algo sabroso para el amor ¡Gilisa! No puedo verte triste porque me marcas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entriste en ser No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren que tú quieres Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Claro que sí Claro que sí Gracias, gracias Gracias, gracias Si tú mueres primero, yo te prometo Sabes Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinga sangre del corazón